Cuequita Iquileña No quiero seguir sufriendo, corazón, causa de tu olvido No quiero seguir sufriendo, corazón, causa de tu olvido Ay corazón, 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 vida de mi vida No quiero seguir sufriendo, corazón, causa de tu olvido No quiero seguir sufriendo, corazón, causa de tu olvido La luna se aleja por el firmamento, cautivando ilusiones Corazón, llena de esperanza, cautivando ilusiones Corazón, llena de esperanza No quiero seguir sufriendo, corazón, causa de tu olvido Y se viene la secundaria Esos pañuelitos, que levanten esos pañuelos No quiero seguir sufriendo, corazón, causa de tu olvido No quiero seguir sufriendo, corazón, causa de tu olvido No quiero seguir sufriendo, corazón, causa de tu olvido Cautivando ilusiones, corazón, llena de esperanza No quiero seguir sufriendo, corazón, causa de tu olvido Música Música ¡Gracias por ver! 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 Música Música Aramalbas, caramalbas, palomitay, suegraita puñuchial, masquicharilla, huay, punguiguita, yachajamuni, zongoiguita Música Chakillanta, ripusani, palomitay, huay, tapisamanicus, pasuay, munaimau, zongoiguita Pasquac, huay, pasqualita Nipisupa i mandauan, xupa lomitay, munaes pacutiripus, zongoiguita, pasquac, huay, pasqualita Música 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 Quisiera ser gato negro Para entrar por tu ventana Quisiera ser gato negro Para entrar por tu ventana Velar tu sueño esta noche Y despertarte mañana Velar tu sueño esta noche Y despertarte mañana Me gusta la hierba buena Porque está cerca el culandro Me gusta la hierba buena Porque está cerca el culandro Ay herpita del demonio ¿Por qué te apetezco tanto? Ay herpita del demonio ¿Por qué te apetezco tanto? Con sentimientos jovenitos Pero sin llorar Nunca pensé que eres gato Ni tener penas amando Nunca pensé que eres tanto Ni tener penas amando Yo por mi gusto te quise Paguen mis ojos llorando Yo por mi gusto te quise Paguen mis ojos llorando Pajarillo carcelero Pajarillo carcelero Sácame de esta prisión Pajarillo carcelero Sácame de esta prisión Deber pagar carcelero Deber pagar carcelero Sangre de mi corazón Deber pagar carcelero Sangre de mi corazón Más de mi corazón Más de mi corazón Te apetezco tanto Más de mi corazón Pajarillo carcelero Quisiera ser gato negro para entrar por tu ventana Quisiera ser gato negro para entrar por tu ventana Velar tu sueño esta noche y despertarte mañana Velar tu sueño esta noche y despertarte mañana Me gusta la hierba buena porque estás recalculando Me gusta la hierba buena porque estás recalculando Ay, hermita del demonio, ¿por qué te apetezco tanto? Ay, hermita del demonio, ¿por qué te apetezco tanto? Ay, hermita del demonio, ¿por qué te apetezco tanto? Ay, hermita del demonio, ¿por qué te apetezco tanto? Ay, hermita del demonio, ¿por qué te apetezco tanto? Pobre recuerdo muerto Sepultado en el sepulcro del olvido Pobre recuerdo muerto Sepultado en el sepulcro del olvido Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Se fueron mis colondrinas Eran bellas y eran dulces alegrías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Se fueron mis colondrinas Eran bellas y eran bellas y eran bellas Eran bellas y eran dulces alegrías Se fueron mis colondrinas Eran bellas y eran dulces alegrías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Chocaditas Chocaditas Sin llorar Con sentimiento, tabico Con sentimiento, tabico Con sentimiento, tabico Un recuerdo para todos los alquileños Esta música va dedicada a mi pueblo de Aiquile. Gracias por ver el video. 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 Pobre mi negro, ¿dónde andará? 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 Panquiquillayquimantata, al cautiverio te entregaste y mananaita monanquisi de tus manos buscaste. Panquiquillayquimantata, al cautiverio te entregaste y mananaita monanquisi de tus manos buscaste. Panquiquillayquimantata, al cautiverio te entregaste y mananquisi de tus manos buscaste. Panquiquillayquimantata, al cautiverio te entregaste y mananquisi de tus manos buscaste. Panquiquillayquimantata, al cautiverio te entregaste y mananquisi de tus manos buscaste. Panquiquillayquimantata, al cautiverio te entregaste y mananquisi de tus manos buscaste. ¡Gracias! 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 A ver quién nos priva que andemos los dos A ver quién nos priva que andemos los dos Si la autoridad nos priva Nos quejaremos a Dios Salí prenda mía, salí, vámonos Si la autoridad nos priva Nos quejaremos a Dios Salí prenda mía, salí, vámonos 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 Por mi alquiler, primerita Alquileña Alquileña de mi inspiración, dueña de mi corazón Eres reina de mi amor y te quiero con gran pasión Eres reina de mi amor y te quiero con gran pasión Cuando yo me vaya de tu lado Llorarás tu soledad, sentirás, sufrirás Cuando remedio no haya, sentirás, sufrirás Cuando remedio no haya ¿Para qué te me hiciste querer? ¿Para qué te me hiciste amar? El cariño que yo te ofrecí Por tu orgullo rechazaste El cariño que yo te ofrecí Por tu orgullo rechazaste Llorarás tu soledad, sentirás, sufrirás Cuando remedio no haya ¡A la vuelta, Iquileño! ¡A la vuelta, Iquileño! ¡A la vuelta, Iquileño! ¿Para qué te me hiciste querer? ¿Para qué te me hiciste amar? El cariño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste El cariño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste Sentirás, sufrirás, cuando remedio no haya El cariño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste En mi cautiverio, ¿Para qué me cautivaste? Ingracia teniendo dueño ¿Para qué me cautivaste? Ingracia teniendo dueño ¡Para qué me cautivaste! Ingracia teniendo dueño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste Unas dumistas payastas Bastante pa y tajamua, ilumparanta o agaspa Bastante pa y tajamua, ilumparanta o agaspa Tocariño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste ¡Para qué me cautivaste! Ingracia teniendo dueño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste ¡Para qué me cautivaste! Ingracia teniendo dueño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste ¡Para qué me cautivaste! Ingracia teniendo dueño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste ¡Para qué me cautivaste! Ingracia teniendo dueño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste Tocariño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste ¡Para qué me cautivaste! Ingracia teniendo dueño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste Tocariño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste Tocariño que yo te ofrecí, por tu orgullo rechazaste Don Cornelio, Don Caricu y Davidio Ay, qué leñita del alma, causas pa' ti una cama Ay, qué leñita del alma, causas pa' ti una cama Manáñate, tengo suncha y pis, huiña y pa' huiña y ni en cama Manáñate, tengo suncha y pis, huiña y pa' huiña y ni en cama Así es, ay, qué leñita huiña y pa' huiña y ni en cama Aceitunas he comido, las pepitas he botado Aceitunas he comido, las pepitas he botado Aquel peso de tus labios, un mal sabor me ha quedado Aquel peso de tus labios, un mal sabor me ha quedado Música De aquellas tardes gloriosas, solo han quedado recuerdos Música 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 Música